Mi nombre es Michely Bennett, soy estudiante de Ciencias de la Educación con mención en inglés. Actualmente estoy cursando el doceavo cuatrimestre. Tuve el honor este año de recibir el primer lugar de Excelencia Académica Huracán. Estoy aquí porque fui elegida para representar a la Huracán en lo que será el premio Excelencia Académica Rubén Darío, que es auspiciado por SESUCA. Huracán es una universidad diferente. Es creado justo a la medida para los pueblos costeños. Sus puertas están abiertas para todas las personas, sin importar su condición económica, social y cultural. Mi experiencia aquí en la Huracán ha sido muy positiva. Desde el primer momento que visité las instalaciones para escribirme, pude percibir en el ambiente la diversidad cultural que había en ese momento y desde ese día supe que estaba en el lugar correcto. Para mí es un honor, es un privilegio formar parte de esta universidad comunitaria porque nosotros como estudiantes tenemos derecho de expresarnos en nuestra lengua materna. Además, conocemos las culturas, costumbres de los otros grupos étnicos que hay en la costa. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad donde la discriminación está por todos lados y no la hemos podido erradicar en toda su forma. Es por eso que la Universidad Huracán aporta al tolerar el pensamiento de los pueblos. Esto es lo que es interculturalidad. Respetar la ideología de cada quien, sin importar de dónde venga. Insto a los estudiantes a formar parte de Huracán para así, en un futuro, construir una sociedad justa y equitativa y podamos ir eliminando todo tipo de discriminación. En un futuro, nos vemos en un futuro, en un futuro, tenemos un futuro. En un futuro, tenemos un futuro.